Por favor, ¿qué le pasa a la justicia? Por favor, trabajadores, respeto, yo me dejo respeto, doctor. Así reaccionó la congresista fujimorista Esther Saavedra, porque no quería ser grabada por el periodista Edgar Alarcón, a quien denunció por difamación y calumnia. El hecho se produjo en los pasillos del Poder Judicial de Tarapoto, a donde ambos acudieron para una audiencia. Puede venir y filmar sin incurrir el desorden, sin incurrir el... ¿Y la persona no quiere que la filme? Bueno, en todo caso que se vaya a su propiedad privada, ¿no? Estamos en un lugar público. No, pero ya estamos en un lugar público. ¿Me puede filmar? La señora es congresista, es un personaje público. Está bien, pero no quiere que la filme. ¿Qué le pasa a la congresista? ¿Qué le pasa a la congresista? ¿Qué le pasa a la congresista? Por favor, caballero, respeto, yo me dejo respeto, doctor. El hombre de prensa nunca apagó su celular. Es por ello que la parlamentaria pidió la presencia de más policías. Entonces llegó este efectivo policial, quien le dijo a Edgar que si la congresista no deseaba ser grabada, él no debía hacerlo. ¿Qué le pasa a la congresista? No, 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 no. Yo puedo pararme en frente y filmar estos textos en el espacio público. Revise usted su reglamento o la ley que se pueda revisar. No, 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 no. Usted no va a ir contra mi límite y mi máximo de su derecho. A mí no me gusta que usted me grabe, no tiene por qué grabarme. ¿Quiere la derecho a usted que me grabe? ¿Usted es autoridad? ¿Quiere la derecho a poner a la autoridad? Así es, así es. Está en un espacio público y es autoridad. No estoy equivocado, señorita. Usted me está explicando y yo estoy firmando lo que me está explicando. ¿Sí? No le estoy acosando. Está en un lugar público, usted me está explicando algo y yo... Esto es un lugar público, señorita. Es una infraestructura pública, es el Poder Judicial, es una instancia, es una institución pública que cualquier ciudadano puede venir e ingresar, consultar y filmar, si es que no está incurriendo en ninguna falta. Se realizó la audiencia por la mencionada querella y Edgar no dejaba de grabar. Es por eso que procedieron a detenerlo. ¡Oye! 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 Está viendo el turno... ¡Siga en dos, los! ¡Apusiva! ¡Es una humanidad por esa! ¡Esta viene la física de turno, oye! ¡Espérate! ¡Espérate! Un artículo de turno... ¡Váganle! ¡E casualmente la física de turno! ¡Está viniendo! ¡Espérate! 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 ¡Oye! ¡Es una llamada! ¡DSabenga! ¡Váganle! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No la fuente holaatsería! ¿Por qué el señor? ¿Por qué? ¿Está bien la Fiscalía de Turco? ¿No hay ninguna orden? ¿No hay ninguna orden para que se la lleve? ¿Todo? ¿Qué pasa? ¡Malculada! ¡No lo voy a coger! ¡No lo voy a coger! ¡Malculada! ¿Qué pasa? ¡Está bien! ¡Espérense! ¡Ven! ¡Espérense! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Máganme! 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 ¿Qué pasa? ¡Está bien la Fiscalía de Turco! ¡No la pueden llevar al señor! ¡Está bien la Fiscalía de Turco! ¡No hay ninguna orden! ¡No hay ninguna orden para que se la lleve! ¡No hay ninguna orden para que se la lleve! ¡Vieron los nombres! ¡Los nombres de las policías! ¡ieta! ¡Nombre! 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 ¡No le taking alludes! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Aquí está bien! ¡No hay ninguna orden para que se la lleve! ¿Por qué la gente está llevando? Sí. Sí. Oye, ¿qué pasa? El señor ha quedado mal. Sí, no, ¿qué está mal? ¿Pero por qué lo lleva? ¿Pero por qué lo lleva? ¿Pero por qué la gente está explicando? ¿Pero por qué viene el problema? ¿Cuál es el problema? Está en el fiscal de turno. ¿Por qué tiene que llevar al señor? ¿Por qué no de esa manera? Se ha visto por el... ¿Cuál es el delito que se ha prometido? Edgar Alarcón fue trasladado a la comisaría de Tarapoto